Y cuando voy a Los Ángeles, no sé por qué, siempre me acuerdo de ti. ¿Cómo está mi niña Capri Blue? Ay, la Capri Blue. Bueno, tengo que decirles que mi preciosa está creciendo muchísimo y quería, como tú eres la madrina, tengo que compartirles que está tomando unas clases como de... ¿Es en serio? Sí, como de estimulación. Me encanta. Y entonces, ya saben que ya le hice papá desde los seis meses. Mamá tiene diciéndolo poco, pero ahora hay otra palabra que dice. Vamos a verla, vean. ¡Briamo! ¿Guardamos? ¿Cerramos? Verde. Verde, sí. ¿Dijiste verde? Sí, dijo verde. Muy bien. ¡Bravo, Capri! A guardar y a recorrer. Le dan esas clasecitas como cada 15 días y entonces juega con burbujas y hay diferentes dinámicas. Pero esto me llamó muchísimo la atención, agarró el reelete y siempre la profesora como después le dice el color, pero en esta ocasión ella no le había dicho la palabra y ella dijo, ¡verde! Mira qué buena. ¿Sabes qué? Esas actividades extrasensoriales son muy buenas para los niños y bueno, ya ves que Capri está creciendo muy rápido. ¿Está lista para ir a la escuela ya? Ya casi, ya casi que me la acepten ahí en donde queremos que vaya.